Los controles de calidad finales del aparato Apsograp modelo 500 de la marca Vastac se realizan en el Laboratorio de Control de Calidad de Vastac, que cuenta con un certificado de acreditación internacional. El dispositivo Apsograp modelo 500 de la marca Vastac se coloca sobre un suelo plano y sólido. El aparato se utiliza a una tensión de red de 220 voltios y 50 Hz con toma de tierra. Se mide la toma de tierra del laboratorio donde se instalará el aparato. El valor de la toma de tierra debe ser pequeño, igual a 5 ohmios. Si no es así, se vuelve a trazar la línea de conexión a tierra. El dispositivo no debe ser utilizado por otras personas que no sean el operador que sabe cómo utilizar el dispositivo. No debe haber materiales inflamables ni combustibles sobre el aparato ni cerca de él. No debe permitirse que personas o empresas no autorizadas interfieran en el dispositivo. En caso de problemas, póngase en contacto con el servicio técnico de Vastac. Pantalla táctil LCD Pantalla táctil LCD de 15,6 pulgadas con botones en ella que cumple todas las funciones del dispositivo. Unidad de amasado Es la cámara donde se encuentra la muestra de harina a analizar y las cuchillas amasadoras. Cuchillas amasadoras Se trata de cuchillas mezcladoras especialmente diseñadas que amasan la muestra de harina que se va a analizar. Las cuchillas amasadoras, que están parafinadas con una pequeña cantidad de parafina líquida para facilitar su movimiento, se colocan en sus ranuras en la unidad amasadora. Tapa de la tolva de la unidad de amasado Es una tapa fabricada en acero inoxidable y material de plexiglas que permite una fácil limpieza de la cámara de amasado. El aparato se prepara para el análisis colocando la tapa de la unidad en la parte delantera de la unidad de amasado. Bureta Bureta es un material de vidrio fabricado especialmente que permite suministrar a la muestra el agua pura necesaria durante el análisis. Soporte de la bureta Es la parte del soporte de la bureta donde se coloca la bureta. Soporte de la bureta Es una varilla de acero inoxidable a la que se conecta el soporte de la bureta. Erlenmeyer Es el recipiente de vidrio en el que se descarga el exceso de agua de la bureta durante la puesta a cero de la misma. Erlenball Es la cámara donde se coloca el Erlenmeyer. Para iniciar la prueba de 5 minutos, seleccione el indicador APSOGRAP en la pantalla táctil del aparato. Para realizar una nueva prueba, seleccione el indicador Nueva prueba en la pantalla táctil del aparato. El operador puede seleccionar una fecha diferente si lo desea. Introduzca la muestra y el nombre del operador en la pantalla táctil del dispositivo. La cantidad de muestra de la unidad de amasado se selecciona como 300 gramos. Se introduce el valor de humedad determinado por el medidor de humedad VASTAC. El aparato calcula automáticamente la cantidad de muestra. Se introduce un tiempo de prueba de 5 minutos para determinar el valor de eliminación de agua. Se introduce un valor estimado del porcentaje de eliminación de agua en función de la calidad de la muestra de harina que se va a analizar. Además, en la pantalla táctil del dispositivo se puede controlar la velocidad de funcionamiento de las cuchillas amasadoras, la temperatura de la prueba e información adicional. Una vez introducida la información de la muestra en la pantalla del aparato, se transfiere agua pura a temperatura estándar a la bureta de vidrio del aparato. El exceso de agua pura necesaria para el análisis se descarga automáticamente. La cantidad de muestra de harina calculada automáticamente por el dispositivo se pesa con una precisión de 0,01 gramo después de tarar un recipiente seco y limpio en una balanza de precisión. Pulse el indicador Iniciar prueba de la pantalla táctil del aparato para iniciar la prueba. El motor del aparato se pone en marcha. Transcurridos unos 10 segundos, aparece el aviso Añadir harina en la pantalla táctil del aparato. Abra con cuidado y precisión la tapa de plexiglas situada en la parte superior de la unidad de amasado. La cantidad de harina calculada automáticamente por el aparato se vierte en el recipiente de muestras de la unidad de amasado. Cierre con cuidado y precisión la tapa de plexiglas de la unidad de amasado. Se pulsa OK en la pantalla táctil del aparato. Las cuchillas amasadoras mezclan la muestra durante aproximadamente 45 segundos para homogeneizar la muestra de harina. Al cabo de este tiempo, en la pantalla táctil del aparato aparece el aviso Por favor, añada agua. El agua pura a 30 grados, que se ha transferido previamente a la bureta, se transfiere a la muestra de harina en la cámara de amasado a través del hueco de la cubierta de plexiglas de la unidad de amasado. A continuación, desaparece el texto Por favor, añada agua de la pantalla táctil del dispositivo y comienza a crearse el gráfico. El tiempo de la prueba es de 5 minutos en total y el dispositivo tiene que alcanzar el valor de la curva estándar de 500 UA. Una vez alcanzado este valor, sigue dibujando un gráfico durante el tiempo restante de la prueba. Una vez finalizada la prueba, en la pantalla táctil del dispositivo aparece el aviso Prueba finalizada. Seleccionando el indicador de resultados, aparece en la pantalla táctil el resultado del análisis de la muestra analizada. El resultado del análisis puede guardarse en la memoria del dispositivo como PDF. También puede transferirse al ordenador e imprimirse. La unidad de amasado, la tapa de la parte frontal del aparato y las palas de amasado se extraen. La cámara de amasado y las cuchillas amasadoras se limpian con una esponja húmeda y se secan con un paño. Las cuchillas amasadoras se parafinan con una pequeña cantidad de parafina líquida para facilitar su movimiento y se colocan en sus ranuras en la unidad de amasado. Para iniciar la prueba de 20 minutos, se selecciona el indicador Nueva prueba en la pantalla táctil del aparato. El sistema asigna automáticamente la fecha de la prueba. El operador puede seleccionar una fecha diferente si lo desea. La muestra y el nombre del operador se introducen en la pantalla táctil del aparato. La cantidad de muestra de la unidad de amasado se selecciona como 300 gramos. Se introduce el valor de humedad determinado por el medidor de humedad VASTAC. El aparato calcula automáticamente la cantidad de muestra que debe pesarse. Se introduce un tiempo de prueba de 20 minutos para determinar el valor de estabilidad. Se introduce el valor porcentual de eliminación de agua determinado en la prueba de eliminación de agua de la muestra de harina que se va a analizar. Además, en la pantalla táctil del aparato se puede controlar la velocidad de funcionamiento de las cuchillas amasadoras, la temperatura de la prueba e información adicional. Una vez introducida la información de la muestra en la pantalla del aparato, se transfiere agua pura a temperatura estándar a la bureta de vidrio del aparato. El exceso de agua pura necesaria para el análisis se descarga automáticamente. La cantidad de muestra de harina calculada automáticamente por el dispositivo se pesa con una precisión de 0,01 gramo después de tarar un recipiente seco y limpio en una balanza de precisión. Pulse el indicador Iniciar prueba en la pantalla táctil del aparato para iniciar la prueba. El motor del aparato comienza a funcionar. Después de unos 10 segundos, aparece el aviso Añadir harina en la pantalla táctil del aparato. Abra con cuidado y precisión la tapa de plexiglas situada en la parte superior del aparato amasador. La cantidad de harina calculada automáticamente por el aparato se vierte en el recipiente de muestras de la unidad amasadora. Cierre la tapa de plexiglas de la unidad de amasado con cuidado y suavemente. Pulse OK en la pantalla táctil del aparato. Para homogeneizar la muestra de harina, las cuchillas amasadoras mezclan la muestra durante aproximadamente 45 segundos. Al cabo de este tiempo, en la pantalla táctil del aparato aparece la advertencia Por favor, añada agua. El agua pura a 30 grados, que se ha transferido previamente a la bureta, se vierte a través del hueco de la cubierta de plexiglas de la unidad de amasado sobre la muestra de harina en la cámara de amasado. A continuación, desaparece el texto Por favor, añada agua de la pantalla táctil del aparato y comienza a crearse el gráfico. El tiempo de la prueba es de 20 minutos en total y el dispositivo tiene que alcanzar el valor de la curva estándar de 500 UA. Una vez alcanzado este valor, continúa dibujando un gráfico durante el tiempo restante de la prueba. Cuando finaliza la prueba, aparece el aviso Prueba finalizada en la pantalla táctil del aparato. Al seleccionar el indicador de resultados, se muestra en la pantalla táctil el resultado del análisis de la muestra analizada. El resultado del análisis puede guardarse en la memoria del aparato como PDF. También puede transferirse a un ordenador e imprimirse. Una vez finalizada la prueba, se retiran las cuchillas amasadoras, se limpian la cámara de amasado y las cuchillas amasadoras con una esponja dura y se secan con un paño. Las cuchillas amasadoras se parafinan con una pequeña cantidad de parafina líquida para facilitar su movimiento y se insertan en sus ranuras en la unidad amasadora. Ranuras de la tapa de la unidad de amasado son los canales que permiten colocar la tapa de la tolva de la unidad de amasado en el aparato.